Música Los beneficiarios de Colombia Mayor empezaron a reclamar sus pagos en los nuevos puntos de atención que brindan mayor comodidad y seguridad Iniciaron los pagos del programa Colombia Mayor del mes de julio que gracias a la importante gestión realizada por la Oficina de Solidaridad serán más organizados y asequibles para los beneficiarios a través del funcionamiento de un nuevo operador Nuevamente desde la Oficina de Solidaridad estamos invitando a todos los beneficiarios del programa de Colombia Mayor para que se acerquen a reclamar este beneficio a partir del día de hoy 27 de junio hasta el próximo 11 de julio se estará realizando el pago a este beneficio con el nuevo operador de pagos que ustedes bien saben que es el operador matriz todos los pagatodos de nuestro municipio esa es la buena noticia de este mes estaremos pagando en todos los pagatodos que hay en el municipio entonces ya no hay excusa para que nuestros adultos mayores no cobren el beneficio porque pueden acercarse al pagatodo más cercano que encuentren a la vuelta de su casa la invitación es a que todos los familiares estemos muy atentos acompañemos a nuestros abuelos y abuelas a reclamar el beneficio y de esta forma evitamos que ellos corran algún tipo de riesgo son gestiones que se han adelantado desde la administración Juntos y Podemos y la oficina de solidaridad para mejorar el servicio y la atención de nuestros adultos mayores las gestiones realizadas permitieron además la ampliación de cupos para acceder al programa en nuestro municipio por lo que la jefe de la oficina de solidaridad Adriana Pavón hizo un llamado ustedes bien saben que Fusagasuba cuenta con 3.082 adultos mayores que ya venían recibiendo este beneficio y que a partir de hoy tenemos una ampliación de cobertura que nos aprobó el Ministerio de Trabajo de 38 adultos más que entran a cobrar el beneficio y 20 adultos que se fueron del municipio o renunciaron o algunos fallecieron entonces tenemos hoy 58 adultos mayores nuevos que empiezan a recibir este beneficio a partir de hoy 27 de junio entonces es importante que cualquier duda que tengamos nos acerquemos al primer piso de la alcaldía, oficina de solidaridad desde allí estaremos dando todas las respuestas directrices ustedes bien saben que este trámite es totalmente gratuito no hay que pagarle ni un solo peso a nadie nada de que bebe plata, que voy a hacer que usted aparezca en lista que reciba el bono de Colombia Mayor eso es totalmente falso ustedes no tienen que dar absolutamente nada lo antes tienen es que recibir estas 58 personas nuevas van a esa hora a recibir el beneficio en F1 России en F2 en F2 CC por Antarctica Films Argentina